Un nuevo enfrentamiento se registró en Aguililla, Michoacán, donde integrantes de grupos criminales atacaron con drones a policías estatales a tan solo un día de que el gobierno estatal recuperó los accesos de siete puntos carreteros que habían sido tomados por el crimen organizado. Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Aguaje. Dos policías resultaron heridos e informaron por radio de este ataque del que eran víctimas, dicen, con drones y explosivos. ¡Caucho, caucho al aguaje, caucho al aguaje! ¡Nos acaban de tirar con un dron! ¡Caucho al aguaje! ¡Repito, caucho al aguaje! Drones con explosivos están utilizando la delincuencia organizada.